062-1707 Aplican tarjetas de crédito participantes Fórmula femenina 1470 Continuamos en El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Cinco de la tarde con quince minutos Como les platicaba al principio De el programa Vamos a tener hoy a la licenciada Olga González Martínez Ella tiene maestría en procesos institucionales Y electorales ¿De qué vamos a platicar? Precisamente de cómo va avanzando Este proceso electoral en el Distrito Federal Ya tenemos en la línea la licenciada Olga Todavía no la tenemos Bueno, deje que les cuento A partir del lunes 20 de abril Empezaron ya los procesos De manera directa En el Distrito Federal Y aparentemente Ya están todos los que son Yo no sé si estén Todos los que deban ser En el caso de Marcelo Ebrard Definitivamente Mire, le dijeron Adiosito Y he visto esos spots que tiene de su partido Donde es movimiento ciudadano Tengo entendido Donde sale olímpicamente Con esa desfachatez que lo caracteriza Y con ese cinismo Porque no se le puede llamar de otra manera De presentarse como un alcalde ejemplar Dice Habría que recordar que en la República Mexicana No existen las alcaldías Y si el señor se sigue asumiendo Como alcalde Bueno Quiere decir que no se asume como nada Pero un cínico Que buscó precisamente La protección vía plurinominal De un cargo público Para obtener fuero Y que no le toquen por esto Principalmente de la línea 12 del metro Y las concesiones que le dio a su hermano Tanto en grúas Como en las calles de esta gran ciudad Ya tenemos en la línea La licenciada Olga González Martínez Consejera Electoral Del Instituto Electoral del Distrito Federal Consejera Muchísimas gracias por tomarnos la llamada Al contrario Mucho gusto en estar con ustedes Preocupados los ciudadanos Sobre todo quienes estamos siguiendo El proceso electoral De qué es lo que se puede Y qué es lo que no se puede hacer Y en las boletas electorales Ya arrancaron la impresión Según tenemos entendido ¿Nos puedes platicar Cómo va este proceso Y qué medidas de seguridad van a tener Y quiénes son los que quedaron? Sí, con mucho gusto Efectivamente El lunes arrancamos la impresión de boletas ¿Cuántas van a ser en total Las boletas que van a imprimir? Cerca de 15 millones de boletas 7.5 millones Para jefaturas delegacionales Y 7.5 millones Para diputados a la asamblea Estas van a estar distribuidas En 12.626 casillas En el caso, por ejemplo De esas mascarillas braille ¿También las van a utilizar Aquí en el Distrito Federal? Sí, claro Mandamos a hacer 261 mil boletas Mascarillas braille Para que se distribuyan en las casillas Y las personas con debilidad visual Puedan ejercer su derecho al voto También conservando la secrecía Quiero mencionar que esta mascarilla braille Es un legado del Instituto Electoral Del Distrito Federal Para la Democracia Nacional Se diseñaron aquí en el Instituto A principios del año 2001-2002 Y ahora ya se están utilizando A nivel federal Y en prácticamente todas las elecciones locales Las previsiones que se van a tomar En materia de seguridad Porque ya ve que, por ejemplo En Guerrero, Michoacán Jalisco sobre todo Van a tener que implementar Yo siento condiciones especiales Para que se dé esto de las votaciones ¿Qué se va a hacer en la Ciudad de México? Justamente el día de hoy Tuvimos un acercamiento Con la Secretaría de Seguridad Pública Y estamos por firmar un convenio De apoyo y colaboración Primeramente personal De esta Secretaría Nos va a auxiliar Nos va a apoyar En el traslado De las boletas electorales El día 21 y 22 de mayo Esos dos días Vamos a distribuir Las boletas De Talleres Gráficos de México Hacia nuestros 40 distritos Y posteriormente También nos van a ayudar Entre el día 11 Y el día 15 de mayo Cuando vamos a distribuir El material electoral Esto es Las mamparas Las urnas Y las cajas paquete Que es portafolios de plástico Donde vamos a meter Al concluir La jornada electoral Y el cómputo En las casillas Las actas Y los votos De los ciudadanos También para Desde ocho días Previo a la jornada electoral Va a estar personal De la Secretaría De Seguridad Pública En las 40 oficinas distritales Resguardando los materiales Y el equipo De cómputo Y bueno El día de la jornada Va a ser Va a haber un despliegue Hacia todas las casillas Y las cámaras De seguridad Que tiene Instaladas A lo largo De la ciudad De México También van a tener Prioridad Para estar Enfocadas Hacia las casillas Licenciada Olga González Martínez Ya vemos Que los preparativos Van corriendo Parece que van En tiempo ¿Cuál es la recomendación Hacia los ciudadanos Para que en un momento Determinado Podamos tomar Buenas decisiones? Bueno Tenemos Tres Tres ligas En la página Del instituto Que nos llevan A tres A tres Micrositios distintos Donde podemos Los ciudadanos Informarnos Sobre los candidatos Que vamos a votar El día siete de junio La primera de ellas Es del propio Instituto Electoral Del Distrito Federal Y se llama YoDecido.com En esta página Podremos encontrar Los currículos VITAE La historia de vida Las propuestas De todos Y cada uno De los candidatos Que ya han subido Esta información A la página Tengo entendido Que apenas Cerca de doscientos Candidatos Ya han subido Esta información Estamos en espera De que en breve El resto de los candidatos Lo haga También tenemos Una página Con el Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Que se llama Elecciones.juridicas.unam En esta página Podemos encontrar En un solo sitio Todas las redes sociales De los candidatos A jefaturas Delegacionales Twitter Facebook Instagram Todas las redes sociales Que tengan Aquí los vamos A poder observar Tanto lo que ellos Postean Como lo que la gente La ciudadanía Responde Otra tercera página Que tenemos Es en colaboración Con el Colegio De México Y también En esta página Podemos encontrar Todo lo relacionado Con los candidatos De partido Y los candidatos Independientes Estadísticas Y demás Y antes Y antes de que se me olvide La cuarta página Es una página De monitoreo En medios Que tenemos Con la Universidad Iberoamericana La Ibero Nos está dando Seguimiento A 15 medios De radio Y televisión Para Analizar Cuantitativa Y cualitativamente A quién A qué partidos Y a qué candidatos Se tiene Tienen más spots En medios Más 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 minutos Y no solamente Ello Sino Si también Tienen más publicidad O más promoción Hombres candidatos O mujeres candidatas Ok Y si esto Tiene una Equidad de género Bien Ahí podemos darle Seguimiento En estas páginas Consejera electoral Del Instituto Electoral Del Instituto Federal Olga González Martínez Te voy a hacer Una pregunta A mi compañero Que lo tengo aquí En la mesa De trabajo El doctor Gulfrano Peláez Baena Él es conductor O era conductor De un programa De radio En ABC Radio Y fue propuesto Como candidato A encuentro social Para ir Por la delegación Coyoacán Es cierto Que No puede Un candidato Seguir haciendo Su trabajo Por ejemplo Él es periodista De muchísimos años Y le quitaron El programa De radio En ABC Radio Por haber aceptado La candidatura ¿Esto es correcto? ¿Así lo establece La ley? No Él podría Seguir haciendo Su labor Periodística Sin embargo Sí debe De tener mucho cuidado De no promocionar Ni a sí mismo Ni a ningún otro Candidato O partido político Recordemos Que la ley Únicamente Le da El monopolio De la transmisión De la administración De radio Y televisión Al Instituto Nacional Electoral Quien es el que Pauta Todos los anuncios Tanto a nivel Federal Nacional Como a nivel Local Y este Pues no sé Por supuesto No conozco El caso Del doctor Pelas En específico Ni de ABC Radio Sin embargo De hecho Él está conmigo Porque viene De alguna manera A solicitar El apoyo De la Academia Nacional De periodistas De radio Televisión De la cual Yo soy El vicepresidente Nacional A fin De que se dé A conocer De que Le quitaron Su espacio Él es periodista De hace muchos años Y además Es su fuente De trabajo El aceptar Ser candidato A una posición Como jefe Delegacional En Coyoacán Ha derivado En que Le quitaron El programa Lo dejaron Sin trabajo Y Pues una mordaza ¿No? Este Yo estuve buscando En todo lo que es La legislación Actual Y no encuentro Un motivo O una causal Para que a un periodista Lo retiren De su espacio Por haber Aceptado Ser candidato A un puesto Público ¿No? Por supuesto Él tiene todo El derecho Del trabajo Inclusive El primero Constitucional Este Nos habla De los derechos Humanos Sin embargo Claro Habría que ver En qué circunstancias Se dio Y lo Él puede seguir Haciendo su trabajo Por supuesto Saliendo al aire Inclusive Sin embargo No podría Hablar Sobre Este Pues sobre Un partido Político En particular Así es Bueno Pues te agradezco Muchísimo La La opinión Que nos estás dando Al respecto La información Que nos proporcionaste Y me gustaría Invitarte A esta mesa De trabajo En estos días Principalmente Estar al pendiente Para ver Cómo Evoluciona La situación En el sitio Federal ¿Te parece bien? Eduardo Estoy a tus órdenes Te agradezco Infinitamente La licenciada Olga González Martínez Del Instituto Electoral Del Distrito Federal Fórmula femenina Es tu compañía perfecta Regresamos Oye ¿Cómo se dice Un cuadro